¡Gracias! Ojo, que nada es posible en el mundo, montar espectáculos, crear empresa, si detrás no hay personas como vosotros que pueden apoyar, orientar, ayudar, inversiones. Yolanda, vamos a introducir el tema, que es muy interesante. Además, cada semana vamos a ir explicando sobre todo qué es, hoy lo vamos a conocer con detalle, y además con Susana, el Club Cambro Mallorca. Es una plataforma que es de la Cámara de Comercio Mallorca y que intenta crear negocio entre sus socios. Vamos a explicarlo todo de una manera muy sencilla, y además, sobre todo, vamos a ir conociendo semanalmente también a través de este espacio, y gracias a la Cámara de Comercio, una cosa muy sencilla. ¿Qué puede aportar la Cámara a un empresario, por ejemplo? ¿A un autónomo? ¿Grande? ¿Pequeño? ¿Mediano? ¿De qué manera son las aportaciones que recibe la Cámara? ¿Cómo es esa relación entre empresas y la Cámara? De todo ello vamos a hablar hoy. Y de hecho, permíteme un segundo, de fondo vemos imágenes, vamos a poner imágenes de fondo de un spot precioso, por cierto, de Tresis, que me encanta lo que transmite a nivel de valores. Y también vamos a poner la web, para que la gente se familiarice con todo lo que vamos a ir hablando aquí. Pues muchas gracias. Un placer. Porque además, tenemos que decir, Tresis Baleares es una de esas empresas, ¿verdad?, que aportan, colaboran con la Cámara de Comercio de Mallorca. Pero antes, Susana Munar, vicesecretaria general, además, ¿no?, de la Cámara, a mí me gustaría saber, y yo creo que tenemos que explicar un poquito, antes de entrar en materia, bueno, qué es eso de y cómo surge el Club Cámara Mallorca. Muy bien, pues gracias por darnos la oportunidad de explicarlo. Bueno, probablemente muchos sepan que la Cámara de Comercio es una entidad de derecho público, una corporación gestionada por empresas, pero lo que es nuevo, lo más novedoso, es el Club Cámara Mallorca, que es esa plataforma, de alguna manera, de negocio privado, que es la que nos permite fomentar negocio entre los propios socios preferentes, que son aquellos que voluntariamente pertenecen a esa plataforma, y lo que ayudamos, lo que les ayudamos desde la Cámara, es a ganar visibilidad, a darse a conocer, a generar red entre ellos, a fomentar negocio entre los propios socios preferentes. Es muy interesante porque, claro, uno puede saberlo en ese momento, oye, pues mira, podemos contar con una empresa o una empresa que diga, pues necesito un servicio, y está dentro del Club de Socios, ¿no?, de la Cámara. Todo eso debe tener, bueno, tiene que tener un sistema, entiendo, organizativo, algunas ventajas, ¿cómo es? Sí, bueno, además está abierto a todo tipo de profesionales, autónomos, pequeña empresa, gran empresa, muy abierto, del ámbito de Mallorca, porque es nuestra demarcación, y luego, al final, de todos los sectores, que eso también es importante, ¿no?, entonces, todo eso enriquece, ¿no?, esa diversidad. Y es muy fácil, es una suscripción a través de la web, anual, y a cambio de esa suscripción, que es muy simbólica, la de aportación del Club Cámara Mallorca, tienen, pues esas ventajas de estar en el, digamos, el tablón de anuncios, que serían las empresas preferentes, y además ofrecer también su anuncio preferente, que sería su oferta a toda esa comunidad de profesionales y del ámbito de la empresa. Y un ejemplo claro y práctico lo tenemos, ¿no?, con José Francisco Ibáñez, es director de Tresis, Baleares, ¿en qué momento dices, yo tengo que estar en el club? Yo tengo el privilegio de que en todas las entidades que he tenido la oportunidad de trabajar o dirigir, lo primero que hice era ponerlas de socios en cama de convención. Y en Tresis va a ser siete años, y no me costó nada convencer a mis jefes para que fuéramos socios desde el principio. Excelente relación siempre con todos los presidentes, pero tengo que decir públicamente que la Cámara tiene un equipo de profesionales que ya le gustaría a mucha empresa privada tenerlos. A mí me gustaría saber, hablamos de Tresis Baleares, pero seguramente muchas personas no conocen. ¿Qué servicios dais, qué aportáis, qué ofrecéis en Tresis? Nuestra vocación es acompañada a la gente que quiera poner en valor su dinero, desde el que ya lo tiene consolidado al que ha empezado a tenerlo. Esta es nuestra principal vocación. De hecho, Tresis es una moneda romana, un Tresis es una moneda romana. Ah, por ahí viene entonces esa relación del nombre. Somos una sociedad de valores, con más de 20 años de antigüedad, y no somos un banco. Pero sí somos asesores financieros donde buscamos en conversaciones, con conversaciones con nuestros clientes, lo mejor para su dinero. El que tiene o el que quiere tener. Exactamente, y me encanta cómo hablas del dinero, cuando hemos tenido la ocasión de conversar. El dinero a veces en este país, parece que hay una cultura, bueno, primero que no hay cultura financiera, gracias a gente como vosotros, la gente poco a poco. ¿Qué miedo hay a hablar desde bien pequeñitos de lo que es el ahorro, de lo que es la inversión? Aquí en España, te vas a los países anglosajones, y es imprescindible esa cultura. Vamos a manejarnos toda la vida, toda la vida deberíamos pensar, tengo algo que me sobra. Una cosa es ahorro y otra cosa es el dinero para inversión. Podríamos hacer una charla larga, larga de todo este tema, pero a mí me parece fascinante, por ejemplo, entrar en la web de Tresis y leer cosas como, no solo buscan ayudarte a que tengas una mejor vida a través del instrumento que es ese dinero, que es para mí como el aceite, el lubricante de los engranajes de tu vida, porque si no todo se va encasquillando, tienes que saber manejar ese dinero, ese aceite, de algún modo. Y me fascina lo que pone en la web. No solo queremos ayudarte a mejorar tu vida, sino también ayudarte a mejorar como persona. De algún modo, me parece maravilloso. Te cojo de la palabra que has dicho, lo de anglosajón, porque me gusta contar el detalle de que es lo primero que regalan unos abuelos anglosajones a un nieto recién nacido. Es una cartera de valores. Muy bien. Los abuelos españoles regalamos una yedriola o una libreta. Tal cual. Entonces, eso ya es un signo muy disto. O, que también he contado la anécdota antes de entrar, de que somos capaces de estar un mes entero analizando nuestro nuevo smartphone, nuestro nuevo coche, y nadie analiza cómo, dónde puede poner a trabajar su dinero. Es extrañísimo. Porque el concepto de poner a trabajar tu dinero no nos lo han enseñado de pequeñito. Es un instrumento más. Con lo cual, bueno, es que de verdad, yo creo que las próximas semanas que nos vamos a ir reencontrando, de verdad que son temas que podemos ir tratando. Muy interesantes. Y tanto, esa educación financiera, si tenemos cultura del ahorro, evidentemente, estamos hablando de una empresa como es Tresis, y en este sentido dices, bueno, vamos a poner en valor ese ahorro que puedes tener, ese patrimonio que puedes tener, esa inversión que podrías hacer para que te dé un mayor rendimiento. Pero claro, ahora uno puede pensar, bueno, pues aquí hay que tener un mínimo. ¿Es así? No es así. El mínimo es tu voluntad. La voluntad que tengas de... Claro, a partir de que digas, bueno, yo puedo poner a trabajar mi dinero, ¿a partir de cuánto? ¿Cómo puedo hacer esa hucha con Tresis? Con un lenguaje muy llano. Nosotros tenemos unas líneas de trabajo, tenemos institucionales, somos asesores de colegios profesionales, de mutuas, de grandes empresas, de fundaciones, de sociedades religiosas, congregaciones religiosas. Luego tenemos una parte de patrimonios ya consolidados, y la parte que nos da muchísima satisfacción de profesionales, tanto de profesionales ya con trayectoria demostrada como los que están empezando. Nosotros somos capaces de empezar una relación con una persona, con una carte a espejo que le llamamos de mil euros, porque los productos financieros se han democratizado mucho. Alguien con mil euros se puede poner en el mismo fondo que alguien con cien millones. Entonces, eso es importante. Y luego una disciplina de ahorro periódico. ¿La disciplina de ahorro es muy difícil de conseguir? Hay gente que empieza, se cansa los domineses, pero al final es disciplina, como todo. Es decir, tú sabrás cómo quieres llegar, como ha dicho Monse, a... A dónde quieres llegar. A dónde quieres llegar, a tu edad. O como una buena amiga cliente que dijo, ya tengo el bincóncito para pagar las cabellas de mis hijos, y los hijos han terminado el cabellas, y dijo, he sido capaz de pagarla sin tocar el bincóncito, ¿no? Bueno, pero ese bincóncito ha estado trabajando. Y al final la gente tiene que convivir con esto. Y tiene que convivir con que las carteras de valores o las carteras de fondos de inversiones tienen una cosa que se llama volatilidad. Es que no siempre vale lo mismo. Y el nivel de volatilidad con el que tú quieras convivir es lo que has de elegir en conversaciones con nosotros. Con vosotros, que sois especialistas precisamente en esas carteras de valores. Por tanto, ¿todo tipo de clientes podemos acceder? ¿Podemos tocar la puerta? Todo tipo de cliente que tenga ganas de estar bien asesorado y de empezar un ahorro, seréis muy bienvenidos. Hay una cantidad, y yo te lo he preguntado un poco antes, ¿una cantidad mínima a partir de la cual invertir o no? No. Si en la conversación vosotros me decís, yo tengo este dinerito, tengo tal, empezamos, porque además a nosotros nos gusta mucho demostrar primero lo que hacemos y cómo lo hacemos. Hay alguna banca privada que primero te dice tráeme un medio millón o un millón y luego ya te demuestra de cómo lo hago. Bueno, tú tráeme lo que creas, yo te demuestra de cómo lo hago y luego ya te iré conquistando el corazón. Entonces podríamos hacer inversiones hoy en día, además así como está el mercado, que hacíamos antes un poco de referencia de la volatilidad del mercado. ¿En qué se recomienda hoy en día hacer una inversión? Claramente fondos de inversión diversificados en países, en materias, en empresas que ganan dinero, en empresas que creen caja de cubente, etcétera, etcétera. Y estar diversificado no es estar desparramado. Ay, es importante. Es decir, no es poner un poco de dinero en todos los sitios, no. Estar diversificado significa, por ejemplo, nosotros llevamos muchos años apostando claramente por Estados Unidos, este año, por ejemplo, hemos entrado y salido de Lodo tres veces en nuestras carteras, y es estar vigilante. Hay que estar vigilante y para eso, los grupos de los expertos y de los asesores financieros, yo voy apuntando todo lo que va a hacer. No, 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 y permitidme, ¿cómo vivís desde Tresis, que es una entidad, decíamos antes, en toda España hay delegaciones, aquí en la web que estamos poniendo podéis acceder a la de Palma también y contactar con estos profesionales, ¿cómo estáis viviendo el momento socioeconómico, la guerra en Ucrania, todo lo que es la inflación, la fe, los tipos de interés, lo que se dice que va a subir? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Y cómo le decís a vuestro cliente, oye, que me ha bajado mucho esto? Bueno, a ver. Bueno, la inversión financiera es la única que digo yo, que tiene la cortesía de cada noche decirte lo que vale. Si la gente puede ver cada noche lo que vale su casa, su local comercial, o su dinero en cuenta corriente, pues a lo mejor me diría que su dinero en cuenta corriente ha bajado un 18% este año. Vamos. Claro. Pedro lo ve. No lo ve, y por tanto uno no es tan consciente, ¿verdad? Susana pone cara también, te ha bajado también, ¿verdad? Sí, ha bajado todo. Todo. Hablábamos... Miren las ganas. Con Susana hablábamos antes de la importancia de la plataforma del club, ¿no? Sí, sí. Y me gustaría saber un poquito también, ¿no? ¿Cómo funciona el tema de los aportantes? Yo decía antes, al comienzo, ¿no? Tresis es uno de esas que... Es un gran ejemplo, sí, sí. Aportantes, ¿no? Al club, ¿cómo funciona? ¿Qué ventajas tiene para una empresa formar parte del club? Pues el programa de aportantes sería como un paso más por encima de lo que sería el Club Cámara, ¿no? Club Cámara es la plataforma abierta para todos los profesionales, y como decíamos, con cuentas simbólicas, y aportantes ya es un paso más, ¿no? Son empresas tipo Tresis que están dispuestas a voluntariamente hacer una apuesta por la Cámara, pero no tanto para contribuir a la Cámara como corporación, sino para que la Cámara pueda seguir prestando sus servicios al colectivo de lo que serían los beneficiarios, en este caso, de nuestros programas o nuestros proyectos, ¿no? Entonces, lo que nos permite, porque al final la Cámara es una corporación de derecho público, pero no tiene un presupuesto fijo anual que permita cubrir todos esos servicios, y nos permite complementar. Es decir, gracias a esas aportaciones como Tresis, con empresas que voluntariamente aportan y de forma responsable a entidades como la Cámara, podemos desarrollar programas en favor de los jóvenes que quieren mejorar su formación para incorporarse en la empresa. Emprendedores que quieren, a través del autoempleo, buscar una salida profesional. Empresas pequeñitas que quieren empezar a abrirse mercado fuera de lo que sería su forma natural de desarrollar negocio. Entonces, todo eso, gracias a aportaciones como las que hacen los aportantes voluntarios, nos permite complementar y llegar a cubrir estos servicios. Entiendo que es muy importante tener la presencia de estas empresas y de estas aportaciones para la Cámara, para la también que se llama RSC, Responsabilidad Social Corporativa. Porque al final es verdad que esto les permite a ellos contribuir a una mejor sociedad, de alguna manera, aportar a una entidad que presta esos servicios, además con la garantía de que es una entidad de confianza, como es la Cámara de Comercio, que tiene ya mucho arraigo, que además es todo muy visible lo que hacemos y muy transparente. Y efectivo. Y que además se quede en el territorio, porque al final es beneficiar lo que sería el entorno empresarial de Mallorca y hacer que eso sea más, de alguna manera. Permitidme hacer una recomendación más. Entrad en el canal de YouTube de Tresis, con dos S, es muy fácil. Aquí ya he visto todo el tiempo el logotipo, en la web. Entrad en el canal de YouTube, estáis publicando análisis de la calle y de diferentes, de prestigiosos economistas y analistas. A veces yo temo si damos demasiada información para no aturir a la gente. Al contrario, yo creo que debemos entrar así, porque este país tiene que hacer un cambio en esto. Las cosas serían, no sé si diferentes, pero mejores probablemente. Joan, hay en cuenta en España 950.000 millones de euros. No te doy cuenta. No te doy cuenta. Sin producir. Sin producir. Es como, en fin, mira, yo es que me enfado con esto, pero luego hablaré con Marga Proens, que ya está por entrar aquí, una de nuestras muy reconocidas mujeres políticas, presidenta del Partido Popular en Baleares. Y vamos a ver, vamos a hablar también de estos temas, de la gente, de la política económica, de qué se puede hacer para que la gente realmente vea que su vida crece en función de que también... Es que no me quiero enfadar con esto, pero el político tiene que entender que no genera qué gestor de la empresa más importante de todos, que es España. Y que el dinero que maneja es la aportación. Tú eres aportante de Cámara. Tú, tú, tú y todos los que estamos aquí aportamos a un país para que los políticos lo gestionen. Y si no funciona un directivo ¿qué hacen en Tresis? Se cambia. Con lo cual, ¿qué políticas piensan implementar para que el futuro de este país, no a corto plazo, en cuatro años, que muchos van a esto? Hablo de Marga, que me escucha por ahí en la sala de espera. No, pero muchos van a ese corto plazismo. Y tú sabes que la inversión en muchos casos se plantea a largo plazo. Vamos a ir sembrando y poniendo unas buenas raíces para el futuro del país del dinero y de las personas. Ese es mi punto de vista, no digo que sea el bueno. Y de las empresas. También aprovechamos un poco por poner en valor a la empresa como conjunto, porque al final es el que de alguna manera genera puesto de trabajo, genera riquezas. Y ese es el dinero que manejan los políticos. Tenemos que apoyarles y generar un entorno favorable para que eso se desarrolle. Brillante, Susana. Desde el autónomo hasta la empresa ya consolidada. Bueno, has abierto un debate que nos tendrás que invitar. No, es que yo me voy a hacer siempre tiempo. Pero bueno, pues nos vamos. Y yo me he faltado decir que además toda aportación que se haga a la Cámara es un donativo que está incentivado fiscalmente porque hemos conseguido un real y de mecenazgo. Así que en ese sentido también se valora que esa contribución social que se hace a través de la Cámara por el entorno empresarial también está incentivado. Susana, ¿cómo entramos en el club? Entiendo que a través de la web... ClubCambraMallorca.com, efectivamente, sino cualquiera de nuestros canales presencialmente en la Cámara siempre bienvenidos y a través de tener el canal telefónico como le sea más cómodo al que nos escucha. Muchas semanas por delante para poder orientarnos a través de Cámara de Comercio de Mallorca. Será un honor y un placer. Gracias de verdad. Señor Báñez, reverente. Muchas gracias. Sabes que nos conocemos, te aprecio mucho y admiro mucho. Y la parte... A veces hay personas que dicen es que adulas mucho, es que soy muy cariñoso. Y de verdad que cuando tengo la suerte de conocer a personas como vosotros aportando valor a la sociedad, como es Cambro, como personas... Y que no nos quedemos jubilados. Y que no, claro que no, y no hay que parar. De verdad, gracias por estar aquí. Y gracias a vosotros por darnos voz y por permitir que podamos difundir estos servicios. Es un placer. Pues vamos a hacer un pequeño corte de nada para que vean nuestros espectadores unas imágenes, pero vamos enseguida con la presidenta del Partido Popular de Baleares, Marca Provencio. Espacio patrocinado por el Club Cambra Mallorca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!